Si, mate, me voy a hacer un par de compras. Ping, pong, con sexto B. Nombre, Flor. Flor, ¿quién te cae mal del curso? Barbie, Barbie me cae para el orto, ¿entendés? ¿Vos soliste el olor que tiene, el olor azul lo que tiene? No es insoportable, encima se viste para el ojete. Y tiene como un gorrito de Navidad que no se lo quita hace tres años, boludo, un horror. Hola, Barbie, ¿cómo andás? Ay, mirále tocar al piano. Es un chico prodigio. Bravo, bravo. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Pero qué estás haciendo? Estoy tocando el piano, madre, dejate de joder. Martu, che, me pasas la tarea de matemática, por fin. Hola, Lu, ¿cómo andás, mi amor? Bueno, mirá, escúchame, yo las tareas las suelo cobrar 500 pesos, ¿sí? Pero bueno, vos aparte me estás pidiendo una tarea que incluye un mapa conceptual, responder siete preguntas, y aparte no nos olvidemos que es un TP recuperatorio. ¿Ok? Entonces yo te lo voy a dejar a la mínima suma de 5.000 pesos. 5, Lucas, chorra de mierda, metete la tarea por... Ping, pong, con sexto B. ¿Nombre? Fran. Fran, ¿quién es la chica más linda del colegio? Juli. Lam, vamos a buscarla. Ping, pong, con sexto B. Juli, decime, ¿qué opinás de que Fran dijo que sos la chica más linda del colegio? Ay, me encanta, ¿no es hermoso? Ay, mi amor. Ay, ay, match. Mi amor, dame un besito. Ah, bueno, pues están chapando con todo. Pero ¿quién puede ser la boba que está enamorada de Armando? ¿Quién es la tonta que se atreve a escribirle carticas de amor a mi novio? ¿Quién? No sé, Marce. Pero Armando se veía muy contentico con ese diario en sus manos. Yo creo que te lo van a quitar. ¿Estás loca, Patricia? Armando es mío y nadie me lo quita. Voy a averiguar quién es la fulanita esa y apenas sepa me va a oír. Vas a ver quién es Marce. Boluda, esta página te muestra cómo vas a lucir de viejo. Mira, repapichulo, boluda. A ver, dame un... Toma, a ver, me saca una foto. A ver, mostrá. No me gusta esta página. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Gracias por ver el vídeo. Não me gusta. Ay, abuela, salí ahí, por favor Pero, che, que hincha pelota, vieja del orto Esto es Match con ¿Nombre? Franco Franco, ¿quién te parece la más linda del colegio? Estela ¡Oh! Vamos a buscarla Bueno, acá estamos con Estela ¿Qué opinás de que Franco le dijo que le gustás y que sos la más linda del colegio? Ay, no, me parece un sucio, no se va ni hace cinco años, tiene un oráculo Ay, bebesita, dame un besito, vení para acá ¡Ay, alejate, sucio! Uno de la huevo, tenés Pin, pon, con, sexto A ¿Nombre? Graciela ¿Quién te cae mal del curso? Eh, Claudia Claudia me cae para el reverendo A, no ¡No! ¡Lam! Vamos a buscarla Pin, pon, con, sexto B ¿Nombre? Claudia ¿Qué opinás de que Graciela dijo que le caes mal? Ah, pero que es una reverenda, hija de reconcha Ahora la voy a recontra cagar a piñas esa forra Vení para acá Vení para acá ¿Qué te pasa vos, Boba? ¿Qué te pasa que eres que recontra? ¡Ay, no me agarres del pelo! Ay, cuantos recuerdos Si tan solo las paredes hablaran ¡Sorpresa! ¡Sí, hablamos! Nadie de acá te extrañó Rajá de acá Tomate el palo, flaco ¡Por fin! ¡Por acá, por fin! ¡Toma mucho el yogur! ¿Pero qué es de oro? ¿Yo qué es lo que me gusta? Yo como brío nada Mejor que empiecen a poner en las góndolas Las cosas Que eso brío Porque yo Que eso cremoso No como A ver ¿Quién me puede decir Una cosa fea? A ver Ah, yo un profe Muy bien ¿Otro? ¿Qué pasó? Mati ¿Por qué no usas el embudo que tenés ahí al lado? Así te ayudás con eso Ay, gracias, ma No pasa nada, hijo mío Todos venimos a esta vida para aprender ¿Eh? Bueno ¿Por qué no usas el embudo que tenés ahí al lado? ¿Qué pasó? No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Te dije, boludo Dolor de espalda Coloca tu tobillo sobre la rodilla Gira el tronco Y siente el alivio Ay, creo que lo hice mal Ay, creo que lo hice No, después le contesto Que se chal, esta mina ¿Cómo que tenés chisme, boluda? Contame todo ¿Qué te pasa, mate? Estoy triste ¿Por qué? Es que la persona que me gusta Me dijo que estaba conociendo a otras personas ¿Vos te das cuenta de la persona que sos? ¿Lo increíble que sos? Está bien, duele Duele y duele mucho Pero el mundo está lleno de pelotudos El mundo está lleno de boludos Y no sabes lo que se acaba de perder Yo te puedo decir muchas cosas Muchas cosas de las que te diga Pueden ser re boludas Pero te aseguro Que no va a conocer A nadie igual a vos Vas a encontrar a esa persona Que realmente te aprecie Y te valore Y por la persona que sos Gracias ¿Te dijo a quien estaba conociendo? Sí, obvio Acá encontré su Instagram, mira ¡Ay, boluda! ¡Pero qué hermoso que está este pibe! ¡Pero esto es un dios griego, boluda! ¡Yo me quiero casar con este pibe! Hola, Martu Sí, ahora te la paso Escucha, Martu ¿Puedes tener la tarea de física? Porque yo no la hice No sé si me la puedes pasar Sí, Martu Ahora te la paso Ay, ahí me la va a pasar Matías Todo sucio Todo desordenado Estoy harto de vos, pendejo Harto de vos Ay, me cansé, mamá Me voy ¿Cómo? Sí, me voy Chao Me voy a la mía Me mudo a otro lugar Chao Me voy Me voy Chao Hola, mami ¿Cómo estás? Nada, sé que estás ocupada Que estás trabajando por el centro Pero, nada Te quería preguntar Si podés pasar por una librería Para comprarme una cartulina negra Que la tengo que llevar Para el cole mañana ¿Vale? Muchas gracias Pero vos me estás recontrajodiendo, pendeja del orto Me lo venís a decir ahora, a esta hora, estúpida Pero qué buena película Fascinada, boluda O sea, increíble el miedo que da Ay, sí Rey terror Un miedo No, no, no sentís el olor raro Ay, no sé No sé Amigas, ¿Juamos verdad o reto? Dale, ¿verdad o reto? Reto Te reto a que vayas y le grites al vecino pelado Ay, boluda, re papa Míralo algo Che, pelado Pelado, te voy a dejar a vos de una piña, pendejo ¿Hiciste la tarea de matemática? No, ¿sabés que no? No, porque yo ayer estuve esta tarde haciéndola Y la verdad que no entendí mucho igual Yo creo que la hice re mal Yo no entiendo nada de Ay, cuidado, amiga Mati, ¿me das un caramelo? No Dale No, dale No, andate Feo Feo tu hermano, pendeja Hola Hola, ma No sabés lo que me compré ¿Qué te compraste? Mirá esta almohada, mirá La hago así Y crece Según los médicos me dijeron que esto me ayuda en los dolores del cuello y todo Así que bueno, me voy a dar una cita para probarla Bueno, dale, dale, mamá Hijo, ya dormí la siesta, ¿cómo estás? Ay, mamá, ¿qué te pasó? Mami ¿Qué pasó? ¿Sabías que ya hago magia? Pero dejáte hinchar las pelotas, mamá Mirá, ¿te puedo hacer un truco? No, estoy ocupada, estoy viendo la tele, Mati Abracalabra, pata de cabra Ay, mami No 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 ¡Naaaaaaaaa! ¡Boluda! ¡Ese es mi tío Néstor! ¡Decirle que le mando un saludo enorme y que venga de vez en cuando porque lo extraño! Hay una aplicación que te dice cuándo vas a morir. ¿En serio? Mira, toma. A ver, ¿qué me toca a mí? ¡Ah! ¡31 años! ¡31 años! ¡Un montón! A ver, ¿yo? ¡Ay! Dice 10 segundos. ¿Por qué será? ¡Ahora sabe, pendejo! ¡Holi, hermanas! ¿Cómo andan? Nada, para contarles que acá me dicen las uñas. Chotan el salud. Lo tienen acá etiquetado si las quieren como yo me las dice. Le mando un abrazote enorme. No sale, boludo. Está como pegado, me parece, ¿no? Boludo, ¿le sacaste la tapa? ¡Boluda, me escribió Pedro! ¿Pero? ¿Cómo quién es Pedro? ¡El chico que me gusta! ¡Hola! ¿Te gusto? ¡Ah! ¡Obvio que me gustás! ¡Hermoso! ¡Potro total creado por los dioses griegos! ¡Me encantás! ¡Tengo fotos tuyas en todo mi cuarto! Espero que me pase un poquito, ¿no? ¿Qué haces, Mati? Estoy haciendo una trampa para el conejito de Pascuas. ¿Cómo una trampa? Y el conejito va a venir saltando, va a ver la zanahoria, yo me voy a esconder y ¡PA! 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 Te voy a llamar a tu psiquiatra. ¡Matías! ¡Dejá de hincharme los huevos! ¡Me tenés cansada! ¡Flaco! ¿Qué te llevas el último alfajor? Si vos te comiste todo, ese me corresponde a mí. Bueno, es verdad. Vamos a hacer las cosas justas. Escuchá, sacá un papelito y el nombre que diga se queda con el alfajor. A ver, me parece muy bien esto, eh. Mati. ¿Y qué se le va a hacer? Chau, chau. Ay, ¿por qué siempre tiene suerte él? ¿Por qué no tocó Mati? Mati. 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 ¡Sos un conchu! Hola Estela, ¿cómo andás? Mirá, yo estoy acá revisando mi placar. Y ¿sabés que me falta el suete rosa que te presté hace como ya un mes? Y no lo encuentro por ningún lado. ¿Por qué lo devolviste? No, quedate tranquila que yo el rosa, a mí el rosa no me cae para nada bien. ¿Más, tenés pastillas de carbón? Sí, obvio, hijo. Para que te... Ay, te doy. ¿Qué pasa, tenés diarrea? No, mamá. Me voy a hacer un asado en el ojete. ¿Qué haces con eso, Sofía? ¿Eh? ¿Eh? Dámelo, no se juega con esto. ¿Qué estuviste haciendo con esto? Te haré algunas cosas. No vuelvas a agarrarme las cosas, ¿me escuchaste? Ay, 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 ay. Amiga, ¿sabés lo que escuché el otro día? ¿Qué escuchaste? Que si decís tres veces Barbie, te convertís en Barbie. Barbie, Barbie, Barbie. ¿Qué es ese olor? Ve cocinando. ¿Qué vamos a comer, mamá? ¿Te acordás cuando te dije que tenías que planchar la ropa? Sí, me acuerdo. Bueno, no lo hiciste. Así que ahora vamos a comer estafado de ropa. ¡No! ¡Riquísimo! Che, Mati, ¿te vas a meter? Ay, yo sé. Está un poco fría, ¿no? Como que no sé si el clima está para la pile. ¡Uh! Mirá a tu papá. ¡Pero se puede saber qué estás haciendo! Sirviéndome agua, da. No, pero no es así, Matías. Tenés que levantarlo y ahí lo pones. ¡Ah! A ver. No, no funciona. La abuela Marta y su nieto caminaban por las calles de Buenos Aires. ¡Ay, un caramelo! No. No, no se levantan las cosas del piso, Matías. La abuela no le dejó agarrar el caramelo del piso. ¡Ay, mirá otro caramelo! No, no se levantan las cosas del piso. Otra vez, la abuela no dejó agarrar el caramelo del piso. De repente, la abuela se tropezó con una piedrita y se cayó al piso. Ay, ayúdame, nietito, por favor. No, no se levantan las cosas del piso, vieja Zoreta. Anda a cagar. Ya cabrón, hable bien. Hija, por favor, tranquila, tranquila. Mi vida, respira. Bueno, no voy a vomitar. Sí, mi amor. No, no, tú puedes. Anda, trata. No puedo, no voy a vomitar. Mi amor, haz un esfuerzo. Por favor, respira. Respira. Vámonos. Vámonos. Mi amor. Ahora, la queso. ¿Vende quesos o qué? No. La que soporte... Matías, ¿se puede saber qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo, Matías? ¿Y si no hay luz? ¿No ves el calor que hace? 40 grados. ¿Qué querés que haga? Ay, tenés razón. Haceme un lugar, por favor. ¿Pero se puede saber qué estás haciendo? Me voy a meter a la pile. ¿Qué haces con esa cosa en la mano? Un inflable. Pero, Matías, tenés que inflarlo. ¿Eh? Es un inflable, se tiene que inflar. ¿Eh? ¿Pero vos sos pelotudo? No, mamá. ¡Ah! 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 ¡Ayuda! Jodete, esta te voy a ayudar. Todos tenemos a esa amiga. Ay, ¿me das uno? No. Ay, ¿me das uno, amiga? No. Ay, ¿me das uno? Flaca, anda a comprarte, hay un coco y a la vuelta, te dije que no. Ay, ¿me das uno? Ay, sí, obvio, amiga. Ay, muchas gracias. Pensé que me ibas a decir que no porque yo siempre te digo que no. Ay, qué buena persona que sos. Sí, no pasa nada. Ay, ¿qué pasa? Estaba envenenada, perra. Ay, pero qué calor. Ay, sí, qué calor. Ay, Mati, tráeme el cosito del ventilador, así lo prendo. Bueno. ¿Dónde lo pongo? Ay, ¿pero qué haces? Es demasiado azúcar, Jeff. ¿A ti qué te importa? Mami, manché la remera. ¿Con qué te manchaste? Con salsa. A ver, dámela. Toma. ¿Vos decís que sale la mancha? Sí, esto con jabón líquido y la bandina sale, sale. Dicen, ¿con cuál Sharpie te hiciste la ceja? No, yo usé un poco del color negro del culo de tu mamá. Estás horrible. Tu mamá. Ahora voy a poner un poco de presión. Está bien, es perfectamente natural. Pero si fuiste tú. Ay, qué calor, por favor, me derrito. Ay, sí, no, no, está insoportable este calor. ¡Ay, amiga! ¿Qué marca es tu bolsa? Ay, bebé, está divina. Está divina. La bolsa está divina. Vean. Es marca. ¿Dónde estará la etiqueta? Chanel. Lleve sus ricos postres. Lleve sus ricos postres. Señoritas, colabóreme con un postrecito. Ay, señora linda, me asustó. Disculpe, señorita, no me quedan comprar unos postrecitos. Cuesta dos solcitos nomás. Está bien, deme uno. Joyce, mi niña, ¿eres tú? ¿La conoces? ¿Cómo crees, amiga? Esta señora está loca. Mejor vámonos, que se nos puede pegar sus piojos. Pero, amiga, no digas eso. A mí sí me gustan, son muy ricos. Deme uno, señora. Venga, señorita. ¡Ya lárgate! Que mi amiga y yo no comeremos sus postres asquerosos. Pero, amiga, ¿qué te pasa? Paola, perdóname, ¿de qué color es la naranja? Ay, te dan opciones. Bueno, ¿qué quieres que te lo conteste así sin darme opciones? No. Belén, eres muy fea. Tienes razón, quizás es fea, quizás es horrible, quizás es difícil de mirar, quizás es horrible de ver, pero no tienes el derecho a decirle eso porque la lindura no lo es todo. Ella tiene otras cosas, otras cosas más importantes como... Bueno, no importa. Lo importante es que ella es feliz y no tienes por qué molestarla. ¿Saben quién se separó? ¡Cállate! ¿A quién carajo le importa, pelotuda? ¿Por qué no te vas a trabajar y moves el culo del asiento? Pues así soy. Y la queso. ¿La queso? La quesoporte. ¿Querés una garrate? No puedes, gracias. Ay, dale, Marielena, me vas a menospreciar el esfuerzo, agarrate una. Marielena. Ay, ¿qué te pasa? Nada, que estoy inapetente. Marielena, comete una galletita. Marielena, comete la galletita porque es mi cumpleaños, cómetela. No me obligues, ¿eh? No me obligues como mamá. Mamá me decía, comete la galletita, comete la galletita, no me obligues que no me gusta, ¿eh? Comete una galletita, Marielena. No. No me voy a comer nada tus galletitas. Son inundas tus galletitas, son insulsas, no son nada deliciosas. Son terribles, ¿por qué vos cocinás horrendo? Guau, mamá, ¿qué es eso? Una tortuga. ¿Y eso? Una mantarraya. ¿Y eso? Un pescadito. ¿Pero te puede dejar de hinchar la pelota? Dejame de preguntar. ¿Yo qué soy? ¿Te pensás que sé todo, todo, todo? Poludo, dejate de joder, dejame echar la pelota. ¿Qué es eso? Bueno, si me acompañan, por acá vamos a poder ver a las mantarras. ¿Qué es eso? ¿Se puede saber qué hacés, Matías? Estoy aguantando la respiración a ver quién gana, si yo o el pez. Pero son peces, respiran bajo el agua. Ay, mi amor, estuvo muy rico esto. Ay, un alegro que te haya gustado. Lo hice con mucho cariño, mi amor. ¿Con qué lo preparaste? Lo hice con mucho cariño. Sos una tierna. Pero no, en serio, ¿cómo lo preparaste, mi amor? No, en serio, lo hice con mucho cariño. El nuevo veneno para ratas. Pensaste que no me iba a dar cuenta que me engañaste con Clara. Má, quiero un perrito. A ver, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar este bebé. Si vos lo cuidás por un día entero, yo te regalo el perrito. Bueno, Má, gracias. ¿Má? ¿Qué? Creo que le pasó algo. ¿Puedo tener el perrito? No, 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 no. Porf, no. Bueno, a ver, que vamos a leer hoy. Antes de dormir, queres que te lea? ¿La Cenicienta? ¿La Bella Durmiente? O te cuento como mami y papi se conocieron y vivieron una vida muy feliz La cenicienta, porfa Lételo vos, pendejo Todo empezó aquella mañana cuando abrí la puerta y le encontré a él Al principio parecía un simple muñeco Pero luego lo empecé a escuchar A ver que se había movido del lugar donde lo había dejado A encontrarlo en diferentes habitaciones Solo en cines Mami, me tragué una bala ¿Qué? Me tragué una bala ¿Una bala? Sí, una bala Mamá Hijo, ¿jugamos un juego de mesa? No ¿Cómo que no? Porque estoy en mi casita, no quiero jugar Ay, bueno, ¿me puedo meter yo? Contraseña ¿Cómo? Contraseña, si no, no podés pasar Mamá es la mejor del mundo Matías, déjame entrar, por favor Solo tenías un intento, no puedes pasar Bueno Ups Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas Si embocás esto acá, te ganás mil dólares Dale A ver Ay, creo que lo logré Chicos, hoy la profe se siente un poco mal Tengo un poco de congestión, así que necesito que hagan silencio Chicos, no quiero hacer la voz, por favor, silencio ¿Qué estás haciendo? Ay, boluda, me voy a hacer nebulizaciones Esto es agua caliente y me pongo así Para así me saco todos los mocos que estoy re ingripado ¿Qué onda, Violeta? ¿Qué estás haciendo? Ay, no, no, no Anda a estudiar, te dije, ¿eh? Es go, es go Anda a estudiar Mi amor, feliz San Valentín Abrime la ventana Yo te amo a ti Y tú me amas a mí ¿Te casarías conmigo? Pero se puede saber qué estás haciendo Estoy cortando un billete ¿Cómo que cortando un billete? Es un billete de 500, si lo corto a la mitad me da 250 y se lo pago Pero este chico salió pelotudo, ¿eh? Ayer cayó un ovni en Estados Unidos Me está jodiendo Sí, dicen que lo derribaron Ay, boluda, un extraterrestre Ay, pero qué decís, boluda, esa es mi hermana Extraterrestre tú es vos Má, mami Tengo hambre Y cocinate vos Ya estás grande Ya tenés pelo en los huevos Andate a cocinarte vos Dejame hinchar la pelota Ay Pará, loco Soy un papel higiénico mágico Y si no me usás Te concederé Tres deseos Conchulo Esteban estaba triste Porque no tenía ni un peso Pero de repente Graciela Su amiga que estaba al lado Encontró una moneda en el sillón Y se fue corriendo feliz Y en ese momento Esteban tuvo una idea Má, cuando sea grande Quiero ser como vos Ay, qué lindo lo que me decís Es porque soy hermosa Porque soy trabajadora Porque soy humilde No Quiero tener un hijo como el que tenés Matías ¿Qué? ¿Pero se puede saber qué estás haciendo? Tiene mi casita, mamá ¿Qué querés? Salí de ahí que está la comida, por favor No, ya comí acá adentro ¿Cómo? No voy a salir Salí de ahí Me chupo a huevo Salí a la una Salí a las dos Listo ¿Má? ¿Eh? Mami ¿Por qué tienes los ojos cerrados Frente a la computadora? ¿Qué estás haciendo? Es que Google me dijo Que cierre las pestañas ¿Pá? ¿Qué? ¿Por qué mamás pelada? Mamás pelada Porque es muy inteligente ¿Y por qué vos tenés tanto pelo? Callate y come, pendejo de mierda Esteban le hizo un regalo a Claudia para conquistarla Y dejó el regalo frente a la puerta de Claudia Claudia, cuando abrió la puerta, se encontró con el regalo Lejó la carta de amor que Esteban había escrito para ella Y se lo llevó para adentro Esteban no lo podía creer Pero de repente, abrió la puerta y dejó nuevamente el regalo fuera Esteban se acercó muy confundido Vos, estúpido Aprende a escribir Ahora, ¿qué te gustaría almorzar? Parece que tenemos pan y mermelada o... Mermelada y pan Má, en el colegio me dicen peludo Sergio, me está hablando el perro Ay, perdón, lo tenía que hacer, hijo Ay, mamá, te dije que no me hagas eso, chichas Atrás de uno de estos cuadros hay mil pesos mexicanos Si elegís el cuadro que tiene los mil pesos, te lo llevas El naranja ¿Este? No, el abajo ¿Este? No, el abajo Ah, este Este, sí, ese ¿Pero estás seguro de este? Sí, ese, ese ¿Pero por qué no elegís este? Mirá, es más lindo Ese te dije Ganaste ¡Eh! Dámelo, dámelo Lo que pasa es que no te dije una regla que me faltó Tenés que elegir tres veces el correcto Y ahí sí te ganas la plata Así que dámela ¡Sos una tramposa de mierda! Má, en el colegio me dicen dientudo ¿Podés cerrar la boca que me vas a rayar la mesa, por favor? Má, recién vi una película de terror y estoy re cagado Ay, mi amor, son solo películas Ay, mami, pero estoy cagada hasta las patas Mi amor, no tenés que tener miedo, nada de eso existe No, es que en serio, mami, me recagué encima ¡Cacheras! Listo, con esto sumo 59 puntos ¿Pero qué decís? Eso no existe ¿Cómo que no existe? Mirá, búscalo en el diccionario No, sí, bueno, está bien, te creo A ver, eh, yo qué puedo poner Ama, ama, es cortita, bueno 6 puntos, anotate Ahí me anoto Ese greón Listo, anotame, 70 puntos ¿Pero qué decís, nena? Eso no existe ¿Qué? No va a existir Pero vos sos burra, no fuiste al colegio Bueno, yo pongo... Y va, no tengo otra cosa 6 puntos, anotate 100 puntos, anotame No, bueno, vos me estás viendo la cara de pelotuda Yo no juego más, anotate Má, el inodoro gira ¿Cómo que gira? O sea, o sea, gira No, el inodoro se queda quieto ¿Por qué? No Vos me estás jodiendo En el lavarropas hiciste No, no puede ser No puede ser Toda la ropa llena de caca Ay, ma, no encuentro mi remera favorita ¿Qué pasó? Viste la violeta con puntos blancos No la encuentro por ningún lado, mami Esa, esa seguramente la tiene tu amiga Susi Esa pendejita de mierda que viene todo el tiempo Te roba todo Es una chorra esa mina Viene, no, no fue ella Se lleva cualquier cosa y se va de fiesta Bueno, no sé, no se baña esa pendeja Tengo un olor a mierda Tengo que siempre desinfectar todo Una sinvergüenza Me tiene la bola hinchada Menos mal que no tengo bola Porque si no... No, no fue ella Susi, está acá Ay Susi, ¿querés un cafecito? Algo, te traigo Mira, Flavia Yo te lo voy a decir así de simple A mí no me jodas más A mí no me vas a venir con estos problemas Ni estas boludeces a mi casa ¿Me escuchaste, Flavia? ¿Me escuchaste? A las dos No, yo estoy cansa Cansa ¿Qué haces, Martu? Estoy prendiendo un saumerio ¿Pero para qué prende esa cosa? Y porque prender saumerio Se ahuyenta la mala onda Me encanta Me encanta prender saumerio ¿Amiga? Hola Hola, ¿cómo te va, querida? Todo bien, Elena ¿Qué pasó? Escuchame Tu hijo me robó mi perro ¿Pero cómo vas a decir eso? Así como escuchás Envergüenza Sacate la silla de los oídos Y no me escuchás Vos no sos la que tenés vergüenza Que venís a mi casa A decirme estás boludeces ¿Pero cómo vas a decir Que mi hijo te robó el perro? ¿Vos estás loca? Elena, por favor Ándate de acá Ándate de acá Porque yo no te lo puedo permitir Que me digas eso de mi hijo Mi hijo es el más santo de todo el mundo Hola, Pedrito ¿Cómo estás, mi amor? Pedrito, Pedrito Hermoso Ay, no prende esta cosa ¿Pero se puede saber Qué estás haciendo, Matías? Estoy tratando de prender la vela, mamá Pero no prende la caja Bueno, Mati Pero no sigas tratando Si no anda Tomá Usá esto Ay, gracias, mamá De nada, de nada Matías, cuidado, eh Sí, mami Ya sé Ya sé Vas a mojar todo, Matías Cuidado Sí, sí ¿Ves que yo puedo? ¿Ves que yo puedo, mamá? Ah, sí Muy bien Muy bien Lo estás haciendo muy bien Ay, no Es que Ay, se me pega todo, mamá No, para, para Dame, dame el palito Mira, con este palito Vos lo remojás Con toda la harina Y después con la masa La haces así Así Con movimientos circulares A ver, hacelo A ver Hacemos así Yeah Ay, qué rápido Aprende este chico Por favor Ay, por favor Es tan inteligente Este chico Es un prodigio ¿Qué, Fini? ¿Qué hace este pibe? Ay, no me digas Que es tan tonto Este chico Ay, por fin Yo sabía que al menos Una neurona tenía Este chico Por Dios Mati Ay, está prendido una vela Hace tres años Ay, yo les dije Yo les dije Que era un chico inteligente Es un chico prodigio Ah, pero es un perotudo Amiga Estoy viendo a tu novio Yéndose con otra chica Ay, qué fea que es Por Dios Tiene todo el pelo Hecho triza Se viste para el culo Mira Si querés Ahora agarra el auto Y la sigo Y te digo todo Lo que están haciendo ¿Sí? Pendejo de mierda Soy yo Amiga ¿Dónde estás? Pero estoy acá No me ves Pero boluda No te veo ¿Dónde estás? Soy la que tiene La camiseta de Argentina Boluda ¿Pero sos pelotuda? ¿Qué pasa? No te veo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I連dro Wo No te veo